hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube veremos paso a paso cómo remover un grifo o llave de agua de cocina defectuoso y cómo instalar uno nuevo fácilmente vamos aunque este grifo aparenta estar nuevo lo quitaremos porque su mecanismo interno está roto o dañado primero que todo debemos cortar el suministro de agua ya sea cerrando la válvula principal de la casa o como en este caso cerrando las válvulas de agua fría y caliente que están bajo de lavaplatos abrimos el grifo para que salga la poca agua que queda en su sistema para trabajar cómodamente retiro todo lo que hay bajo el lavaplatos inclusive si es posible también sacamos el sistema de filtro de agua les recomiendo que tengan un recipiente balde o cubeta bajo el sistema de las válvulas para que caiga el agua sobrante que hay dentro de las mangueras que desconectemos y una toalla o esponja para limpiar en caso de que nos caiga agua por accidente ubicamos las áreas donde están conectadas las mangueras con la ayuda de una pinza aflojamos la rosca de la manguera que conecta a la válvula de agua fría finalmente terminamos de aflojarla y retirarla con la mano el mismo proceso lo hacemos en la válvula de agua caliente procedemos a desconectar la manguera que sujeta la regadera del grifo identificamos la rosca de la manguera que conecta al sistema del grifo nuevamente con una pinza la aflojamos y desenroscamos la manguera de la regadera en la mayoría de los casos tiene una pesa ésta también la quitamos algunas como éstas se le quitan los tornillos para retirarla hay otras que se le dobla una pestaña para separarla de la manguera con la manguera del grifo desconectada jalamos la regadera del grifo para hacer espacio bajo el lavaplatos este tipo de herramienta es especial para desenroscar tuercas en áreas estrechas donde es imposible usar otra clase de pinzas como ven se puede extender su brazo y se puede usar un atornillador entre los agujeros para hacer palanca de esta forma atornillamos o desatornillamos ahora nos acomodamos bajo el lavaplatos para aflojar y retirar la tuerca que sujeta el grifo la colocamos en posición para desenroscar como la área es tan estrecha manipulamos la pinza poco a poco realmente se toma algo de tiempo para aflojarla ya que se debe acomodar la pinza por secciones y y y y y y Terminamos de quitar la rosca con la mano junto con la arandela de hierro y empaque de goma. Más información www.albertosanagustin.com Aquí simplemente jalamos por completo el grifo o facet con todo y mangueras dejando el área libre para la instalación de uno nuevo. Limpiamos el área donde se instalará el nuevo grifo. Quitamos los residuos que se forman con el tiempo. En el nuevo grifo cruzamos a través de la manguera la arandela de goma o de plástico. Esta impide que el agua salpicada se filtre por el agujero cuando se use el grifo. Tenemos dos mangueras, una con marcas azules para el agua fría, la otra con marcas rojas para el agua caliente. Cada una se debe enroscar en cada entrada de agua del grifo. Como no sabemos cual es caliente y cual es fría, porque no están marcadas, nos guiamos del indicador de agua, el rojo a la izquierda y azul a la derecha. Colocamos el nuevo grifo o facet. En ocasiones se coloca la válvula al costado, pero si esta choca contra el salpicadero, lo mejor es colocarla al frente. Esa es la tuerca que asegurará el grifo desde abajo del lavaplatos con su correspondiente arandela. Cada marca de cada grifo tiene un diseño diferente de rosca, pero todas con la misma función. Estando nuevamente debajo del lavaplatos, colocamos la arandela y la tuerca a través de la manguera y conectores. Esta tuerca tiene una base ancha que permite asegurarla manualmente. Estando ajustada, terminamos de apretarla con nuestra pinza especial para lugares estrechos. Ya teniendo identificado cada conector, enroscamos la manguera de agua caliente y agua fría. Las puntas de cada manguera tienen empaques o gomas, por lo tanto, solo se requiere ajustar con la mano. Hay grifos o fáciles que permiten instalar las mangueras antes de colocar el grifo por el orificio del mesón, pero en este caso no se podía. La tuerca no atravesaba con todas las mangueras juntas. Por eso, me tocó instalar cada manguera por debajo del zinc, ya estando el grifo asegurado. La manguera que va hacia la regadera del grifo la conectamos a presión a la salida del agua del sistema. Asegúrense de que haga clic, de que no quede floja. Le colocamos el peso a la manguera para que permita que la regadera del grifo se mantenga en su posición cuando se deja de usar. Para terminar la instalación, ajustamos las roscas de las mangueras en cada una de las válvulas y terminamos de apretarlas con una pinza. Abrimos las válvulas de agua caliente y fría y revisamos de que no hayan escapes o goteras de agua en las conexiones. Bien amigos, ya está listo nuestro nuevo grifo o facet para usar. Los invito para que se suscriban y activen esta campanita que les avisará cuando haya un nuevo video para mejoras en tu casa. Nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias. 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 Gracias.